Música Mira bien lo que hacemos tú y yo Siempre peleando así Si después vamos a sonreír Besarnos mucho más ¿Para qué acabar este amor? Amor que es nuestra vida ¿Para qué destruir la ilusión Y hacer nuestra separación? Sufro yo Y tú sufres también Por cosas sin razón Y el amor En momentos así Muere un poquito más Y al morir Sufrimos más y más Llorando así En esta suelta Pues sin amor Ni tú ni yo Vivimos más Música Ni tú ni yo Y tú ni yo En momentos así Muere un poquito más Y al morir Sufrimos más y más Y ahora ¿Cómo estamos? ¿Cómo van esas peleas entre pareja? ¿Están peleando? Bueno, pues entonces hay que platicar un poquito de ese tema Un tema desgastante para las dos personas ¿Qué se gana con estar peleando? ¿Cuál es la finalidad de pelear? Si al final, como dice la canción, van a terminar queriéndose más Esto era una forma de sentir De Víctor Iturbe Cuando nace en la Ciudad de México el 8 de mayo de 1936 en Atizapán de Zaragoza El día 29 de noviembre de 1987 va a morir Su verdadero nombre fue Víctor Manuel Anda Iturbe Y fue uno de los cantantes mexicanos que rescató el bolero mexicano Considerado como uno de los mejores intérpretes de este género en el país Uno de los mejores intérpretes Que dio gala Y resurgió de entre las cenizas al bolero Su nacimiento artístico se comenta que fue en Puerto Vallarta, Jalisco Aquí vamos a ir dándonos cuenta Cómo todos estos discos que él va a ir elaborando Pero fíjense en lo que pasa Va a rescatar a todas esas figuras de renombre Y ponemos como ejemplo al primer requinto de América Shamin Correa Él empezó a hacer ese grupo con esos integrantes De guitarra Pero de los más famosos De los que estaban en el olvido Pero que no habían perdido la calidad De poder resaltar lo que era un bolero Y él hace esa magia Aquí vamos a irnos dando cuenta Que este género de balada Bolero Y con el instrumento de su magnífica voz Van a dar pues esos inicios En la década de los 60 Él va a trabajar como payaso acuático En un show de esquí en Acapulco Tras un accidente en la columna Que pasó en marzo de 1964 Se aloja en el Hotel Posada Vallarta Donde va a empezar a cantar profesionalmente En el bar del hotel De esta experiencia Sale su primera composición Que al poco tiempo Sería grabado en su primer álbum Titulado Noches en la Posada de Vallarta Del cual se va a destacar El popular tema Vallarta Aunque se hicieron esos sencillos La discografía de Víctor y Tuber Va a destacar en todos estos temas Como Mi Segundo Amor Puerto Vallarta Imagina motivos Verónica Soy lo prohibido Yo lo comprendo Miénteme Señora Tres regalos La última canción Felicidad Mil besos Verdades amargas Te pido y te ruego Y sabrás Que no me quieres Algunos Fíjense en lo que se va a ir haciendo Esos datos sobre la vida de esta persona De niño Dicen que él montaba caballo Parejeo Con su padre Que se dedicaba a la charrería Gusto que va a rescatar Él más tarde Y adquirir su propio rancho Y a organizar diversos inventos Con los eventos Con los charros de Puerto Vallarta El apodo de Piruli Se originó En el tiempo que Víctor Trabajaba como payaso acuático En una presentación Perdió el equilibrio Y como no sabía nadar Se aferró a los esquí Para no ahogarse Y el locutor Que entonces narraba Lo que estaba sucediendo Exclamó Miren parece un Piruli El primer disco del Piruli Titulado Noche de Posada en Vallarta Y editado en 1964 Fue un producto especial Encargado y patrocinado En su totalidad Por entonces El dueño de la posada De Puerto Vallarta Fíjense Como atrás de las historias De las personas Nos vamos a ir dando cuenta Ese sentimentalismo Si él no hubiera sido payaso No hubiera alcanzado Esa interpretación En su música Porque es un toque especial Que no todas las personas tienen Ser payaso es difícil Porque es hacer reír Pero al mismo tiempo Puede hacer llorar Y eso es muy difícil Dicen que hacer llorar Es más fácil que hacer reír Y el Piruli Al estar interpretando Tenía esas facetas Donde él estaba interpretando Y podía reírse a carcajadas O poner una cara muy triste Y eso le daba Un plus A todas las canciones Peleas Es un clásico Que él vuelve a resurgir Pero a su manera Una manera De interpretar Con ese sentimiento Que A las personas Los hace reflexionar Sobre la palabra Sobre la palabra Peleas Esto ha sido todo por hoy Y nos vamos a ver En el próximo video